El problema que están pasando con los animales que andan sueltos en las comunidades, principalmente para allá, para la tiga, porque mucha gente tiene unos cuantos ganados y andan sueltos en la calle de Alenco. Y yo estoy por aquí haciendo la denuncia porque va a haber que buscarle la huelga, ya esto no puede seguir procediendo más. Y yo soy nativo de ahí de la TIC, mucha gente me conoce aquí en la huelga porque ando en la calle, soy taicista, mucha gente me conoce. Y ya está bueno para que sigan pasando este atropello con la persona. Mi hija está en la concepción que no se sabe por cuánto va la cuenta y está muy grave, que es una obra de Dios porque tengamos puesta viva. Y le pidemos a Dios que siga ayudando. Porque entonces la niña tiene 16 años y se ha visto entre la vida y la muerte. Soy puesta y está viva. ¿Saben ustedes de quiénes son esos caballos? Yo estaba investigando un amigo mío y me dice que no sabe porque ellos parecen que se tapan uno con otro. Entonces, lo que hay que hacer, yo voy a hacer lo que tenga que mover el papel y cosas, porque no me ha movido, estando en la clínica, no me ha haciendo deligencita ahí, lo más por ahora ven. Voy a donde quiera que tenga que estar, que tenga que estar esperando el presidente de la capital, yo voy ahí. ¿Cuál es el trauma que tiene la hija suya en el cuerpo, hermano? Tiene una fractura en el cráneo y se hizo una bola ahí, que sería en el contén, que le eché para no ser de nuca. Que si hubiera sido aquí atrás, no estuviera contándome. ¿En qué venía tu hija? En un montón. Eso fue a las 10 y pico de la noche, porque salían el domingo a buscar una cena. Y cuando iban para la casa, el caballo estaba en la calle, ellos no lo vi, no sé, y se estrellaron. Y fue para la niña de contén y le eché para no ser de nuca. Y fue para la niña de contén y le eché para no ser de 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 no ser.